Mando Maradona que se le meten dos ingleses de la concha del orto de su madre Lo deja regado, al primero se lo quiere, sopapear al segundo, boludo, tomala, toma, gol a la concha de tu madre Hijo de puta, no podes decir eso en televisión No, vos no podes decir Vos tenés que, la última palabra no la podes decir, porque si no queda feo, vos decís, hijo de puta Ahí quedó, ¿verdad? Ok, ok Poneme el gol otra vez La gente en mal en pierna Y yo lo comento ¿Qué puedo decir de este gol? Es el mejor de la historia de los mundiales No, pero te lo voy a narrar y es así comentario Decís la concha de la re concha de tu madre Va Se la pasan Tráguense la Maradona Ahí está Maradona La pizza Pibe, hacé lo que sabéis Matá esos ingleses del orto Pasátelo por el lado Matá ese pibe Maldito ser dios Tomala Flor de boronga El que tomé vino fui yo Bueno, gracias Gracias, gracias Gustavo Después de lo que Pero que clase Volvemos La flor de boronga dentro Es un gol de la putísima madre Exacto Es un gol de la balcón de la lona Pero si el decente sos vos Me van a echar a la mierda No Vamos con el